Respirando amor creó un universo lleno de música y supo que con una canción podía dibujar una sonrisa en tu corazón Si querés participar por entradas para el recital de Axel Responde a la siguiente pregunta ¿Con qué disco ganó su primer platino en Argentina? Envía la respuesta con tus datos a concurso.comusica.tv Axel Artista exclusivo de Piero Si estás pensando en tus vacaciones Gaviotas, mar, la arena dorada bajo tus pies El sol que quema tu piel Olvídate En noviembre todavía hay mucho por hacer porque quiero te trae toda la fuerza del Paxi Music 2009 en español y en alta definición Llegan los conciertos y artistas exclusivos de Quiero todas las semanas Programas nuevos con bandas en vivo Fans, encuentros y juegos Programas que ya son clásicos del pop, del rock y de la música urbana Y si seguís pensando en vacaciones Premios Quiero 2009 Gana tu artista Gana voz Quiero música en noviembre Todavía más Nuevo Rexona Energizing Body Sprite Sensación de energía en todo tu cuerpo Convertí tu celular en una consola Mandá consola al 3033 Y bajate sin cargo adicional los mejores juegos Deporte, estrategia, aventura Recibí diversión todos los días Consola al 3033 Manteca, aceite Quería algo mucho más divertido para los fideos Así que empecé a probar Y hasta intenté hacerlos más fashion Pero no funcionó Lo que necesitaba era sabor en cubos nor Ahí volví a descubrir el sabor de los fideos Si sos práctica y vas a lo seguro Cuando hagas fideos disolven crema Un sabor en cubos crema y verde Pasá los fideos a la sartén y mezclá Pones el cubo, tenés el sabor Es así de fácil Con sabor en cubos no necesitas nada más Sabor en cubos nor El sabor que querés, resuelto Oferta de la semana en más oportunidades.com Reproductor MP5 de 4 GB Con consola de juegos Y envío gratis a todo el país A 374,99 Para comprarlo Enviatele al 30300 O ingresá en www.masoportunidades.com Y encontrá las mejores ofertas Esta semana en Banda Soporte Repasamos el Pepsi Music 2009 El Tano Nieto y el Rulo Gómez Demuestran desde adentro Lo que fue la maratón de la música Todo el backstage Y los shows de uno de los festivales Más importantes del año Un programa de colección de Banda Soporte Especial Pepsi Music 2009 Martes a las 18.30 por Quiero